Esto es una data que a mí me acaba de dejar temblando, estoy helada con la información que se va a empezar a destapar ahora. Por un lado, aclarando lo que vos me decís, dicen que la cautelar que se pidió a la justicia de la familia, lo que piden para aclarar esto de insanía es designarlas a las hijas como red de contención de la nata. La figura existe legalmente, no la insanía ni manejo de plata, sino red de contención y que no sea solo el vita la que decide o no decide. La presentación, y esto realmente es muy fuerte, la presentación que hicieron las hijas a la justicia, adjunta pruebas. ¿Por qué, Rodrigo, recién cuando leías detallabas el yaguar que está en tal lado, el coso que está en el cajón? ¿Por qué? Hay entre esas pruebas, yo no sé si el vita sabía esto porque realmente es raro, videos de cámaras de seguridad de Esmeralda, de la calle Esmeralda, al domicilio, mostrando, me dicen cómo ella, lo dicen de una forma más brutal, yo voy a decir, sacaría de estos lugares las cosas, el dinero del cajón, los resúmenes de las tarjetas que reventó, me dicen, bueno, claramente me están hablando de una parte, distintos testimonios ante Escribano de los colaboradores más cercanos de Jorge Lanata, contando, que esto también es muy fuerte, por eso estaría buena la palabra de Elba, cómo ella venía perjudicando de alguna manera la salud. Entre esas cosas, no dejarlo atender por aquel médico que le hizo el trasplante, que esto creo que ya lo habíamos contado acá. O sea, que ella habría colaborado, perdón, Pauli, que te interrumpa, ella habría colaborado para que la salud de Jorge Lanata se deteriore, digamos, o no mejore, no hay nada para ayudar, muerte. Algo similar a lo que pasó en su momento con la figura de Gazaza, donde se decía que estaba desorientado, que no podía él depender... Pero no nos vayamos del tema, no nos vayamos del tema Lanata, por favor. Sí, y acá lo que me dicen, me dicen, entre otras cosas, claro, la figura que aparece me dicen, llamen a Burlando, que él lo anticipó de principio a fin. Claramente la guerra, te digo, interna es tremenda, pero lo importante es que más allá de lo que se diga, en la justicia... Bueno, ¿cómo es el despedido?